One Piece Unlimited World Red es el juego de rol, acción y aventuras que ha sido desarrollado por Gambarion y que se basa en el exitoso y galardonado manga One Piece, obra del famoso mangaka Eichiro Oda. En este juego tendremos que cumplir el rol de Big Big Wolf, personaje exiliado en Nueva York, cuya misión consistirá en evitar que los demás personajes de los cuentos de hadas sean descubiertos por los humanos. Quest of Infinite es un clásico juego point and click en el cual asumes la identidad del señor Roem, un hombre que trata de iniciar de nuevo huyendo de su sombrío pasado. Another World, la edición de 20 aniversario, cuenta la historia de Lester Knight Chaikin, un joven científico lanzado hacia un viaje por el espacio y el tiempo a causa de un experimento nuclear fallido. ¿Cuál de estos juegos te llama más la atención? Suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!